Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Seguimos grabando los videos que ganaron la encuesta por orden, por supuesto, de estadística según los votos que ustedes han dado Y esta vez le toca grabar el tutorial de cómo instalar Twilight Menu en la 3DS La verdad siento que estoy haciendo un tutorial reciclado porque es prácticamente lo mismo Solamente con unos pasos adicionales que también expliqué en el video anterior Pero bueno, como ganó la encuesta lo haré específicamente porque tiene unos pasos de más que el anterior no tiene Así que sin más nada para decir, vamos con el video Lo primero que debemos hacer es descargar Twilight Menu, por supuesto, yo siempre les dejo el repositorio Para que ustedes vayan y descarguen la última versión disponible, hasta el momento, en este caso es esta Clicquen aquí y la pueden descargar, ¿bien? Yo en este caso, como siempre le digo, ya la tengo descargada Ahora vamos a conectar la SD que tenemos en nuestra 3DS a la computadora Pero en este preciso momento la tengo conectada como almacenamiento masivo Porque es mucho más fácil de explicar que teniéndola como dispositivo multimedia Pero si tú tienes un móvil de los últimos o que se conecta como dispositivo multimedia Te recomendaría mirar el video anterior para que vos veas estos pasos con esa parte Bueno, ahora simplemente vamos a proceder a abrir el .7z de Twilight Menu Y vamos a arrastrar la carpeta-nds a la SD, ¿bien? Ahí se comenzarán a pasar los archivos Vamos a moverlos Y bueno, vamos a esperar a que terminen de pasarse Bien gente, una vez se termine de pasar la carpeta Vamos a volver al .7z Vamos a abrir esta carpeta que dice DSI Y 3DS SDCardUsers Y vamos a arrastrar la carpeta-nds nuevamente, ¿bien? Ahí se empezarán a mezclar las carpetas, ¿bien? En algunos casos pregunta y en otros no Se mezclará automáticamente las dos carpetas Y vamos a arrastrar el archivo que dice bot.nds a la raíz de la tarjeta SD, ¿bien? Ahora por esta parte ya estaría listo Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es abrir esta carpeta que dice 3DSCFWUsers Y arrastrar estos dos sillas a la raíz de la tarjeta SD Una vez hecho esto, simplemente ya podremos expulsar Y vamos a proceder a ir a la Nintendo 3DS, ¿bien? Bien gente, tengo mi consola 3DS apagada Y ya coloqué la tarjeta microSD nuevamente en la ranura Ahora simplemente lo que queremos hacer es presionar la tecla Select Y pulsamos Start Se nos abrirá esta pantallita, ¿bien? Lo único que queremos hacer es seleccionar la opción que dice Enable Game Patching Y presionar la A Ahora vamos a presionar Start Esperaremos Se nos reiniciará la consola Ahí como ven Ahí iniciado normalmente Aquí están todos mis juegos Están cargando Bien, y una vez que hagamos esto Simplemente vamos a proceder a ir a FBI Vamos a presionar la A Y se nos abrirá FBI Una vez en FBI vamos a ir a SD Vamos a bajar a los archivos .sia Vamos a darle a la A al primero Install and Delete Sia Damos a la A Y ahí se instalará bien Es una instalación bastante rápida Una vez se instale le volvemos a dar a la A Y vamos por el último sia que queda Toilet Menú Game Booter Game Booter Para ver si no me correcían los comentarios después Vamos a darle a la A Otra vez para que se instale y se elimine Se instala rápidamente Y damos a la A nuevamente Ahora sí Vamos a poder volver y probar A ver si ya quedó Toilet Menú Bien Vamos a darle a salir Y nos debería aparecer aquí los programas Bien, aquí ya se añadieron los programas Nos aparecería uno solo Que vendría a ser Toilet Menú Ya nos quedaría listo Ahora vamos a probar iniciarlo A ver si inicia correctamente Bien Nunca había probado en una 3DS Así que va a aparecer este mensaje Y no sé bien qué significa Select the game you're using Let's write Nintendo DSi Ah, claro Podemos seleccionar El modelo que nosotros estamos Usando Yo en este caso estoy usando La Hold O a que pueden seleccionar La Nintendo 3DS o 2DS Hold La DSi, claro Yo estoy utilizando la antigua Así que voy a dejar la Nintendo 3DS Hold Model Y presiono Select Selecciono mi modelo, ¿bien? Are you sure this current? Y nos pregunta si estamos seguros Que es la consola que estamos usando Y le damos a que sí Bien, ahí dice Nintendo DSi Ahí comienza a iniciar Twilight Menu Correctamente Bien Y como ven carga correctamente Podremos iniciar el menú original De Twilight Menu Pero en este caso aquí Nos deberían aparecer Y a mí me aparecen Los juegos que yo tengo La diferencia es que nosotros Podemos correr todos los que queramos No hay un límite de 40 Vamos a probar a abrir el Mario Kart A ver si abre correctamente Vamos a pulsarlo Loaddy Está cargando Y como vemos Corren los juegos de Nintendo DS Correctamente ¿Bien? Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado Este tutorial Sigan votando la encuesta Que obviamente El tercer video Que se va a venir mañana Es si o si El tercero más votado De la encuesta Así que nada Si te gustó este video Dale like Compartilo con tus amigos Que también tengan En el Nintendo 3DS Para que sepan Cómo instalar Twilight Menu Usando FB De una forma Muy sencilla Y eficaz Así que Suscribite al canal Si quieres ver más contenido Como este Activa la campanita Si quisieran estar al tanto De todos los nuevos videos Que yo subo al canal Y bueno Tenés mi Whatsapp En la descripción Ante cualquier duda Sin más nada para decir Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por ver